Besos, besos y caricias Roto corazón se quedó esperado Triste ilusión que se fue a apagar Vida quedaría por volver a tocarte Furia y locura de no poder volver a besarte Besos, besos y caricias Besos, besos y caricias Besos, besos y caricias Besos, besos, besos Quieta, quédate quieta Que no ves que se cierra Que mi vida no te deja Que te vayas así Besos, besos y caricias Besos y caricias Besos, besos y caricias Besos y caricias Sáname a ti Sáname a ti Sáname a ti Sáname a ti Si es más